qué pasa gente bonita estoy con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hacer un purificador de aire para el taller con un calo ventilador viejo en mi caso conseguí este cosas y bueno una cosita quería decirles primero muchísimas gracias porque el canal casi tiene 120 suscriptores y muchísimas gracias a todos segunda cosa que tengo para decirles qué cosa bonita si ustedes quieren que haga review y test bueno pues me dejan en los comentarios y no quiero llegar a cinco likes en este vídeo para hacerlo para que se vean un poquito sus características para muchas cosas ya que esta máquina además de aspirar sopla así que es una mañana muy curiosa para todo el mundo que tenga taller se recomiendo y ahora sí vamos con el día bueno lo primero que vamos a hacer es desarmar el abasto porque hay que limpiarlo porque vamos a purificar antes vamos a necesitar una más además una mascarilla de estas de tapabocas bien económicas yo esta me había valido unos 20 pesos son menos de un dólar montar unas tijeras madera de contrachapado esta es una bien finita y justamente es para esto es para taparlo de atrás y hacer un agujero para poner la mascarilla así que va de filtro creo que espero que se esté viendo bien entonces vamos a cortar vamos a hacer una y ahora sí menos parla y más acción ahora cámara barra por favor bueno a ver esto no se mueve ni por lo que le paguen a ver si se ve ahí 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 está bien están oxidados vamos a ver como lo saco bueno vamos a ver si ahora si no lo intento sacar bueno voy a encontrar el corregionador para poder sacarlo ahora sí de vuelta a cámara rápida bueno una cosa regla bastante general diría yo antes de hacer esto es este temita de acá desenchufarlo no quiero ser responsable de que nadie muera que he pegado o algo así segunda cosa si ustedes no tienen conocimiento sobre lo que están haciéndose o sea si están metiendo mano por meter mano mejor no lo hagan o pidanle a alguien que se los haga que se los abra y que los limpie o hagan en este caso lo que estoy haciendo yo tengo experiencias anteriormente y no muchas pero necesaria como para hacer esta clase de cosas ahora sí volvemos bueno bueno chicos como vean esto no es un proceso muy divertido así que voy a proseguir desarmando el aparato y cuando termine ponemos bueno chicos lo he desarmado acá tiene unas especies de conectores el mío en mi caso les voy a dejar una fotito ahí lo ven bueno eso hay que quitarme esto esto va a presionar y está hay que quitarme ah está no, no era necesario era el único me jodía bueno creo que ahora ya se van a imaginar que cosa hay que hacer publicar el motor dar un poco la aspiradora para limpiar lo de siempre y asegurarse que todo esté bien balanceada la delicia para que luego no me vibre no vibra mucho pero bueno creo que ya se entendían por supuesto esto es lo más divertido de hacer y como ustedes quieren ver que si se es la máquina de verdad yo me imagino para luego para que vean que no miento pues va a ser vamos a hacerlo acá en cámara por supuesto cámara rápida porque no me apetece la verdad esta hace un video de 20 minutos así que vamos a ello antes una cosa yo uso protección porque luego yo la uso mucho rato pero hay que ir a eso en mi momento no pasa nadita eh recuerden les he enchufado acá yo tengo un a ver acá vamos a notre por supuesto le pondré les hechos las las los Bueno, el aparato ya está bien, voy a retirar la hélice, aquí, fuera y fuera, si sale la última, bueno, vamos a tener un poquito con esto, está, fuera, ahora sí, ya, ahí va, salió esto, bueno, acá tenemos el sistema que tiene, hay que lubricar, ya sale ya un aceite, y ya está, ni nada más, eso lo voy a hacer por el cámara, porque es bastante tedioso de hacer, y ya, así que, hago el mantenimiento, armo, y hago los mantenimientos pertinentes, y luego volvemos. Bueno chicos, luego de una pausa, tengo aquí, el aparato pronto, mirad, voy a pedir modificaciones, hacer que el motor acelere más, con, básicamente, haciendo que, que no haga tanta resistencia el propio, la propia hélice, así el motor no se calienta tanto, pero, igual, mantiene su, su potencia, que es lo necesario para, para, eh, poder usarlo, de la misma manera que también lo vamos a usar, porque si corra aire, con una caja poniéndose adelante, que en otro video posterior vamos a construir, una caja especial, vamos a poder usarlo para secar madera, eso es una cosa muy útil, por supuesto, ahora vamos a ponerle, la tapa, y ya, eh, bueno, vamos a ponerle, ahora sí, se arranca, funciona, perfectamente, con todo el calorcito, con todo, mmm, yeah, escuchen, bueno, también funciona ya el coso, el, si no saliera el nombre, eh, ya funciona el termostato, funciona absolutamente todo, ahora, ya funciona el termostato, vamos a pasar a la parte divertida, para el que pregunte, esto que tiene un agujero, que era donde si vos ponías, lo colgabas en el aparato, en tu baño me imagino yo, mmm, sí, bueno, eh, básicamente, ya se lo he tapado, porque se puede meter basura por ahí, no quiero, porque vamos a ensuciarme los circuitos, también se va a medir o a escupir, entonces no tiene gracia, ahora, vamos a cortar de madera o de cartón, una pieza de, en mi caso de madera, en la cual vamos a tener que marcar, para poder ponerla, y, eh, dependiendo de la mascarilla que use, la copa, voy a tener que usar, eh, lo que estoy enviando, las cerdas de copa, tanto el mundo las conoce, vamos a un agujerito, con esa cerdita de copa, coña, a ver, bueno, tengo una mascarilla, esta no es la que voy a usar, para que me pregunte, y, vamos a poner esto así, de esta manera, para que el aparato succione todo el aire por ahí, o pueden hacerlo más grande, yo voy a ver como me queda, y si lo vean que está muy pequeño, pues, lo haré con, con, la caladora, eso se va, y para pegarlo, bueno, vamos a cortar esto por la mitad, y, y ya, si lo cortaremos, y si lo pegan así, se lo pegan con cinta, con silicona, con lo que quieran, eh, bueno, yo al final de video les mostraré unas fotitos, eh, creo que ya bastante, entendible, como funciona, yo les voy a hacer un test, pero es una vez que me cambie, y, en segundo lugar, cuando yo termine de hacer esto, así que yo me despido por ahí, vamos al test, en un momentito.